Que ganas de no verte en la mar, aunque me pueda Hacerme mejor aquí y escapar por esa puerta Que ganas de no verte en la mar, y ser valiente Y decirte que con él estoy perfecto, déjeme creer A él te lo vengo como a mí, a él te lo vengo como a mí Con él te lo muevas a mi cuerpo, a la gente, a la mujer, a mi cuerpo, a la mano Que ganas de no verte en la mar, que ganas de no verte en la mar Que ganas de ser valiente en la piscina, en la piscina de tu vida y nada más Que ganas de no verte en la mar, que ganas de no verte en la mar Haberme dado cuenta que contigo estoy en la izquierda Que no tengo más parte que aquí me trae Bajo su responsabilidad está que todo suene perfecto HTO Producciones, Humberto Riquelme ¿Cómo ha estado esta jornada? Humberto, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Fernando, muchas gracias, súper bien Estamos partiendo nosotros desde el plan Desde las ocho y media que estamos acá, con la orquesta Bueno, estuvimos anoche trabajando con el equipo de la productora Estaba bien tarde y hoy día con la orquesta Por la mañana estuvieron los ocho participantes Que va a estar bueno, va a estar difícil Sí, yo no quiero hacer jurado Aprovechando aquí la entrevista de mi amigo Fernando Obviamente que nos avala su trayectoria musical, artística Además, hoy día que estás cumpliendo 40 años de trayectoria artística No, no, los cumplo este año Este año, en octubre cumplo los 40 años Pero nosotros íbamos a conversar contigo Humberto, la pregunta es Octava versión del Festival Vecinal de la Canción de los Houses ¿Cuántos años tú ya llevas en esto? Trabajando junto a Don Aquilia, esa agrupación tan importante Que está encargada, ¿no es cierto? Todos lo saben, de realizar el Cantar Campesino Y otras actividades tan importantes Y tú pareces que siempre ahí con esa agrupación Trabajando codo a codo Sí, mira, para ser honesto Yo partí en la segunda versión del Festival Vecinal de la Voz El primer festival no estuve como animador En la segunda, sí Bueno, la agrupación juvenil de ese entonces Que lideraba Sandra Pereira Estaba ahí Mónica, Lista Zapata La Gloria, ¿cierto? A Florito, después se fueron sumando ahí también varias personas ahí Taviano Y muchas personas que se fueron sumando en lo que se hacía este festival Y como siempre lo decíamos, tenía una particularidad muy especial Porque se hacía sin recursos, sin los fondos A pulso A pulso El comercio, en esto era muy importante el comercio Los comerciantes aportaban con el almuerzo para atender a la orquesta Para atender a los amigos que venían invitados Antes no teníamos show, era solamente la competencia Y el show de la orquesta festival Y de repente aparecía un amigo Yo quiero cantar, yo quiero apoyar Y venía gratis Y era súper... Y lo esto ya llevaba... Pero esto se subvenciona a través de proyectos ahora Bueno, ahora ya los estándares de los artistas Y todos también tienden a subir Y hay que estar como al nivel para que el artista también esté conforme Y entregarme un espectáculo también de calidad O sea, todo ha ido como... De cierta forma ha ido cambiando Lo único que te contaba de esto Es que, bueno, sí Este es la octava, la octava versión Se alcanzaron a hacer siete versiones Mientras que estuvo a cargo En la dirección de la educación Juvenil Sandra Pereira En la distancia Y esto es como un homenaje a ella en realidad también Esto tiene un poquito como a remunerar Y a recordar estos años De cómo nos juntábamos Como comunidad Y el foco, el centro De participar en este festival Eran los barrios, las juntas de vecinos Como ahora Mira, tenemos tres participantes de Villa 33 Y bueno, ahí también tiene que ver con la experiencia En los años de Circo Humberto, nosotros quisimos abrir este reportaje contigo Porque creo que Y sin duda es parte fundamental de este festival Con tu personal, con tu equipo, tu productora Y como persona también Porque eres una persona muy especial y muy querida acá en Los Sauce Así que gracias por estar acá Y por mantener vivo también este festival Fernando, yo lo que tengo que acotarte un poco Es que yo me pierdo en esta oportunidad La oportunidad de ser el locutor de la actividad Porque durante las seis versiones anteriores Tuve la oportunidad de ser el locutor, digamos, oficial del Sartam Pero en esta oportunidad yo invité a mi amigo Rafael Rivas Que por muchos años fue animador del Festival de la Cutilla Dueño, gerente y animador también de la Radio Pilleray En Angola Los Sauce Así que mi amigo que anda por ahí Va a estar a cargo de hacer la locución Bueno Humberto, ha sido un gusto como siempre Poder conversar contigo Somos Canal 8 Y vamos a seguir repartiendo esta octava versión Especial de señal de Los Sauce ¡Gracias! 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 Y seguimos acá en Bactay, en Bambalinas Estamos acá a portas de comenzar esta octava versión Del Festival Vecinal de la Comuna de Los Sauce Nos encontramos con un emblemático animador de la Comuna de Purén Tantos años mi querido amigo Rafael Rivas Animando el Festival de la Frutilla Y tantos, tantos otros eventos para nosotros de verdad Es un honor que tú estés en este certamen tan importante Para la Comunidad de Los Sauce Este Festival de Barrios Pero emblemático de todo punto de vista Hola Fernando, muchas gracias Sí, tremenda presentación Sí, la verdad es que para mí también es bien grato Es bien relevante el poder estar participando acá en Los Sauce Colaborando en este festival que también es emblemático Lleva su octava versión, un festival de la voz Que es tradicional, es tradicional Hay una cosa que es súper importante En muchas partes se están perdiendo las competencias, festivales Y acá yo es segunda vez que estoy ya animando un festival Estuvimos hace poco tiempo atrás en el Festival Estudiantil Donde se da una importancia a los participantes Hay que tener claro que aquí normalmente los participantes La gente que canta son los primeros pasos Normalmente en este tipo de festivales es cuando se inician Hay muchos artistas grandes de la historia de la música Que han partido en este tipo de festivales Entonces es importante, es relevante que se sigan haciendo Hay muchos lugares donde de repente se hacían festivales Y los han cambiado prácticamente por un show no más Y la competencia ha pasado a segunda parte Aquí en Los Sauce se les sigue dando esa importancia Y eso es relevante, muy muy importante Así que yo encantado de poder estar acá, Fernando Bueno Rafael, de verdad que somos Canal 8 de Los Sauce TV Estamos cubriendo todo este evento desde temprano Hablábamos con Humberto Riquelme, tu gran amigo Que es encargado también de la producción Y me dice, bueno, hoy día no me toca animar Porque viene alguien que estoy muy contento Y muy seguro de que él, sobre todo, es un tremendo profesional Y le tengo mucha fe Así que toda la responsabilidad cae en ti hoy día Y la gente espero que responda con su asistencia Y que sea un bonito festival, que sea un lindo recuerdo Y yo creo que ellos hoy día se puede grabar todo Van a quedar ahí plasmados tus imágenes, tus palabras Para tu manera tan peculiar y particular de animar Así que Rafael, gracias por estar en Los Sauce Y gracias por ser parte de este importante festival No, yo le doy las gracias a ustedes Le doy las gracias a Los Sauce A toda la gente que está organizando este festival Por darme la posibilidad de estar acá también Bueno, como dices tú con Humberto, sí Nos conocemos hace muchísimos años Trabajamos juntos desde hace tiempo Hacemos producción, en el verano trabajamos Yo siempre ando animando por ahí Y Humberto también es un tremendo animador Entonces él me deja esta responsabilidad a mí Bueno, hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible Todo el tiempo, cada animación es una nueva experiencia Uno nunca sabe lo que va a pasar Y hay que estar ahí preparándose Y sobre todo para lo que son realmente cosas inesperadas Para la improvisación Hay muchas cosas que de repente están saliendo en el momento Y bueno, esperemos que todo salga como está presupuestado, Fernando Bueno, Rafael, en realidad, bueno, eso de la improvisación Eso es un hincapié Es algo que los animadores saben sortear Pero porque la experiencia misma Los lleva a que se puedan desenvolver de tal forma Espero que hubieran Que haya muchos de esos baches para verte ahí Para que muestres todo tu conocimiento De verdad que para nosotros es un honor Poder recibirte acá Un colega, un animador Gente que también hoy día tiene un medio radial Muy importante en la comuna de Burén Y nada, desearte el mayor de los éxitos Y no cansamos de decirte Gracias por ser parte importante Y así acrecentar, engrandecer este festival Que espero que perdure por años No, gracias a ustedes, lo repito Fernando, gracias a ustedes Gracias por esta entrevista también Pero como te digo Para mí encantado de poder estar nuevamente acá Y bueno, yo si bien es cierto He estado en hartas cosas por ahí Pero ningún evento es menos o es más que otro Para una persona que está animando algo así como esto Así es que yo encantado, feliz Ojalá que lo pasemos bien Ojalá que la gente responda Que venga harta gente nada más Y que lo pasen bien porque hay harto show Está bien entretenido el asunto Así es que seguro que lo vamos a pasar muy bien Y vamos a divertirnos que ya se viene esta cosa No necesariamente Quien es ser ahora No necesariamente Quien es ser urgente Pero la pura loca Con la misma gracia ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo he escuchado Pero voy a hablar Perderme en tu sonrisa Hazme a llegar al cielo Con un látigo eterno Lento, llento, llento Quiero que me amanez Como si no era bonita Quiero que me amanez En el ritmo pacífico Quiero que me amanez Quiero que me amanez Quiero que me amanez Quiero que me amanez En el ritmo pacífico En el ritmo pacífico Gracias por ver el video.